Estamos viendo las tremendas dificultades para poder adquirir equipamiento, equipos de protección personal, pruebas. Y encima los mercados se cierran y no permiten que podamos nosotros traer los insumos que se han comprado o se cierran e inclusive toman a viva fuerza lo que está pasando al interior de sus fronteras y no permiten que lleguen a otros lugares. Todos estamos en problemas, pero lo importante aquí es que sigamos trabajando. ¿Qué es lo que han permitido las medidas hasta ahora? De lo que estábamos nosotros esperando, en realidad la cantidad de personas que hubieran perdido la vida y la cantidad de personas afectadas hubiera sido realmente de varios miles y hubieran necesitado también en nuestro país varios miles de camas de cuidados intensivos. Cosa que la mayor parte de los países del mundo, aún los más adelantados, no podrían tener. Gracias a las primeras medidas tomadas compramos tiempo. Es decir, aplanamos un poco la curva. A partir de allí logramos empezar a organizarnos, recabar información y empezar a trabajar todos unidos. El segundo grupo de medidas nos permitió a nosotros aplanar un poco más. Ya empezamos a tener la posibilidad de conseguir equipos de ventilación asistida que puedan sostener las necesidades de nuestra población. En este momento estamos nosotros teniendo pacientes en ventilación asistida que van a poder acceder a un equipo. Con este grupo de medidas esperamos poder comprar más tiempo y aplanar más la curva para que nosotros podamos ahora, que ya encontramos los equipos por todas partes, redistribuirnos. Esto nos está permitiendo a nosotros cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, con su nueva estructura, tenía ya adquiridos y en el depósito 30 equipos de ventilación asistida. Ellos han permitido que esos equipos puedan distribuirse a otros lugares del país y son los equipos que vamos a poder emplear a nivel de Tumbes, a nivel de Iquitos y otras regiones. Igualmente, hoy día que hemos estado en Arequipa, han hecho el levantamiento de los equipos de ventilación asistida y los lugares donde los equipos estaban sin utilización también están facilitando una parte. Evidentemente, nadie va a entrar y se va a llevar todos los equipos. Les estamos dejando los necesarios para el funcionamiento local y los equipos que podamos llevar a otros lugares, ahora ya estamos redistribuyendo para fortalecer. Las medidas son duras, pero las medidas que estamos tomando nos están permitiendo al sistema de salud organizarnos cada vez más para ir por delante de la epidemia. Y eso significa que con 504 ventiladores, en realidad vamos a tener la posibilidad de salir adelante de este tipo de problemas en forma más práctica. Este último golpe que vamos a dar nos va a permitir a nosotros adelantarnos más todavía. Quisiéramos poder disponer de alrededor de 750 a 800 ventiladores. Si mantenemos el aislamiento y la cifra de personas que requieren ventilación asistida cada vez es más plana, va a seguir subiendo. Nada va a evitar que la cifra suba. Va a seguir subiendo, pero que suba más lentamente para que podamos nosotros atender a las personas que están en dificultades más importantes. Hoy día hemos ido a Arequipa. Ha sido una experiencia fascinante. Arequipa es un lugar fascinante, evidentemente. Es un hermoso lugar. La gente tiene mucha convicción, tiene mucho carácter. Arequipa nos ha dado al país muchas personas de peso que nos han permitido salir adelante. Sin embargo, ellos mismos tenían dificultades para entenderse entre todos y eso hacía que el plan que tenían para la lucha contra el COVID, que es un excelente plan, es un muy buen plan, en realidad no habían podido avanzar mucho. De los 13.700.000 soles que tenían, solamente habían gastado 58.000 soles. En un lugar con tanta capacidad y con tanta gente capaz, llamaba la atención. El día de hoy ha habido una reunión muy interesante en el gobierno regional y hemos logrado instalar el comando COVID allí y esto nos ha permitido a nosotros el discutir con toda sinceridad las diferencias. ¿Que tenemos problemas? Todos los tenemos. ¿Que no alcanzan los equipos? Estamos todos peleando para tratar de conseguir todas las reservas hasta que puedan llegar las compras. ¿Que nosotros, equipos de colegación personal, los tenemos en el límite y algún lugar nos falla y desde el día siguiente ya casi no tienen y todos corremos? Es cierto. Pero con el tiempo que estamos comprando esto lo vamos solucionando poco a poco hasta que lleguen las importaciones. ¿Pero qué pasó en Arequipa? Todos se han unido. Han formado un equipo consultor que va a ser toda la gente que sabe. Los colegios profesionales, las empresas, las universidades y se han ofrecido inclusive consejeros regionales, un montón de quienes se han ofrecido y hay un grupo consultor. No para quejarse, sino para dar propuestas y hacer las cosas. Sobre todo hacer las cosas porque más o menos falta es gente que haga las cosas, no que se queje ni que proponga en el aire. No estamos para filosofar, estamos para hacer. Y lo que hay que preguntarnos no es lo que vamos a hacer, sino lo que ya hicimos. Arequipa se organizó, tiene a su gobierno regional en paralelo con el comando COVID, en paralelo con los consultores. De esa unidad vamos a tener nosotros ahora sí resultados. El representante del gobierno regional es el gas operativo. Quien dirige el comando es la persona que tiene una doble función. En un primer momento, junto con el gobierno regional, vigilar que se cumpla el plan. Recibir la información de los expertos que proponen hacer tal o cual cosa o que diseñen algo e integrarla al plan. Cuando estas cosas no funcionan, el comando tiene la potestad, efectivamente, como su nombre lo dice, de asumir el comando. Pero yo creo que esto no va a ser necesario, y Alequipa es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer todos unidos. Porque ahora estamos para actuar. Esto nos afecta absolutamente a todos nosotros y estamos realmente para actuar. El día de mañana estamos yendo a Lambayeque también y así, algunos lugares iremos visitando, otros lugares han tenido su propia dinámica y sus propios gobernadores regionales están tomando la batuta de instalar todos los bases de comando COVID que hay en cada una de las regiones. Igualmente, en Iquitos se ha hecho también un viaje de un grupo de autoridades junto con los especialistas del ministerio y han empezado rápidamente a levantar lo que es la atención en la misma ciudad de Iquitos y lo que más nos preocupa las cuencas alrededor es tan importante por las personas que puedan estar en riesgo y tienen acceso más complejo para todas estas cosas. Estamos avanzando poco a poco. Se vienen estos quince días realmente muy difíciles para todos nosotros. Todos estamos cansados, todos estamos estresados, es muy duro no poder salir de casa, es muy duro tener todo el tiempo que pensar que tengo que imprimir el pase, que me asomo y no me dejan ni salir, a qué hora es que puedo pasear a mi mascota, a qué hora no puedo. La vida se nos ha complicado. Pero este cambio de comportamiento que estamos teniendo va a ser tremendamente importante. Nuestro país no va a ser el mismo. Cuando esto empiece a disminuir, nuestro país va a haber cambiado. Si cambia para que nosotros nos podamos unir, si cambia para que seamos solidarios con los que menos tienen y son más vulnerables en medio de esta pandemia, creo que habremos logrado con mucho dolor ciertamente, pero por lo menos sacar algo positivo de todo esto. Para informarles entonces que el día de mañana estaremos yendo a Lambayeque también para ver la instalación de la base COVID en la región Lambayeque por invitación de sus autoridades. Les paso con... El gobierno decidió ampliar la cuarentena hasta el próximo 26 de abril. El anuncio lo hizo el presidente Martín Vizcarra tras recoger información... La conferencia de prensa del comando COVID-19 que en este momento se dirige al país para plantear, sincerar las cifras de casos confirmados por el coronavirus y además hacer las proyecciones en los días que vienen. La doctora Pilar Massetti quien preside este comando COVID-19 ha dicho principalmente que se vienen 15 días muy difíciles para el país que además tienen 504 ventiladores para atender la emergencia pero que quisieran tener 750 u 800 ventiladores. Diana Falcón está en el Paraninfo del Ministerio de Salud donde se realiza esta conferencia y nos tiene más detalles en este reporte en directo. Diana. Sí, Jaime, directo, en directo. Como tú indicabas la doctora Pilar Massetti jefa del comando COVID-19 ha indicado que se vienen 15 días difíciles para nosotros los peruanos ha indicado que la vida se nos ha complicado en los últimos días pero que este cambio de comportamiento va a ser importante definitivamente el país no va a ser el mismo ha señalado la doctora Massetti en la primera parte de esta conferencia de prensa que se lleva a cabo en el Paraninfo del Ministerio de Salud como tú indicabas se ha referido a la distribución de equipos de respiración artificial a lo largo de diferentes regiones del territorio nacional ha puesto bastante énfasis cuando ha mencionado la región Arequipa por ejemplo ha señalado que se ha ordenado el levantamiento de equipos de esta región y correcta distribución para que se eviten situaciones críticas en este espacio de territorio peruano se continúa la conferencia de prensa aquí en el Ministerio de Salud y algo que te quiero mencionar Jaime es que al momento en que hemos ingresado a la conferencia hemos observado las medidas de seguridad que se están tomando a la hora de ingreso a este espacio por ejemplo a los periodistas se nos ha tomado la temperatura en la puerta principal del Ministerio se nos ha pedido estrictamente que ingresemos con guantes mascarillas se nos ha pedido también de manera cordial que nos envolvamos las manos en alcohol que nos pongamos alcohol en las manos y recién luego de todo este protocolo de seguridad hemos ingresado al Paraninfo donde estamos ubicados todos manteniendo la distancia social de más de un metro y medio en este caso para evitar posibles contagios de nuevo coronavirus en este lugar continúa entonces la conferencia de prensa en estos momentos tiene la palabra el economista Farid Matuk contigo Jaime muy bien Diana está en este momento ya haciendo uso de la palabra el señor Farid Matuk que también es parte de este comando COVID-19 que dirige la doctora Pilar Masetti vamos a tratar de poder conocer más de las cosas que se están diciendo en esta conferencia de prensa se nos anticipó que era una conferencia muy importante porque la doctora Pilar Masetti hace anuncios fundamentalmente de cuál es el trabajo de distribución del comando COVID-19 se ha mencionado Arequipa se ha mencionado a Iquitos también a Lambayeque y que las regiones del país están comenzando a formar sus propios comandos COVID-19 regionales repito entonces la señora Masetti ha dicho que se vienen 15 días muy difíciles para nosotros que ciertamente la vida se nos ha complicado a todos el cambio de comportamiento también será importante y que ciertamente el país no será el mismo después de esta crisis y esta emergencia si cambia para unirnos y ser solidarios habremos logrado sacar algo positivo de todo esto también ciertamente se ha referido a cómo se ha reordenado el comando en Arequipa pero vamos con Diana Falcón para seguir con esta rueda de prensa Diana tiene la palabra el economista Farid Matuk miembro del grupo prospectiva COVID-19 se terminaba la segunda cuarentena y que se hace yo he publicado lo que se ha visto en Italia y en España en donde errores de políticas públicas han significado que una reducción del número de muertos ha producido un rebrote se ha producido el gráfico es como una jiva de muertos ha producido un rebrote se ha producido el gráfico es como una jiva de camello cuando lo que queremos es la figura de una campana sube y baja y cuando empieza a bajar baja en firme en ese sentido lo que se considera es de que el periodo de bajada de la campana el punto más alto de la campana va a estar en algún día de la última semana de abril es materialmente imposible decir el hora y minuto pero lo que podemos prever es eso prevemos que la campana vista la experiencia de los países que están delante de nosotros dura 90 días 95 días de punta a punta la mitad del camino está 47 días está en algún momento en la segunda semana de abril y lo que esperamos poder decir en algún momento de la última semana de abril es ya vemos la luz al final del túnel van a seguir habiendo muertos van a seguir habiendo hospitalizados van a seguir habiendo denuncias van a seguir habiendo positivos pero cada vez menos con respecto al día anterior y quisiera terminar con el hecho más relevante de hoy que se ha duplicado el número de positivos como lo escribí hace 17 días cuando lleguen las pruebas rápidas se va a desembalzar el número de positivos esta duplicación es una duplicación del desembalse del número positivo porque el número de muertos no se ha duplicado el número de personas no se ha duplicado el número de personas hospitalizadas no se ha duplicado o sea esta duplicación es producto del desembalse tenemos las pruebas rápidas esto va a permitir descartar rápidamente va a poder saber quiénes están bien quiénes están mal quiénes están inmunes vamos a poder conocer mucho más lo que conocíamos esto era estaba previsto ahora lo estamos presenciando y en general yo creo que en la desgracia que estamos y comparándonos con los países de la región estamos relativamente bien estamos con certeza en la mitad de arriba diría en el cuarto superior estamos hay cosas que se han podido hacer mejores se han podido hacer mejores y cosas que salen de evaluación con respecto al tema del tránsito de personas de hombres y mujeres alternados el propósito central y es lo que se va a trabajar durante todo el fin de semana es cómo reducimos la cantidad personas por metro cuadrado en la vía pública porque la transmisión ocurre porque hay un excesivo número de personas por metro cuadrado en la vía pública la consideración es que si solamente van las mujeres solamente van los hombres pero si resulta de que igual como hay menos gente me sigo quedando y al final el número de personas por metro cuadrado es la misma tenemos un problema para ello a través de las teleoperadoras de las operadoras de celulares se estableciendo de manera anónima la cantidad de personas que están en una antena de celular para ver la densidad por kilómetro cuadrado y en ese criterio y lo que invocamos a la población es no saturen las calles aquí el problema como la doctora Macetti señaló es de que cada uno de nosotros es el portador del virus en el dengue la propaganda es el mosquito lo fumigo y se fue el mosquito aquí no podemos fumigar a todas las personas y el problema es que tenemos según la estadística que viene el extranjero 25% de personas perfectamente sanas que durante dos semanas son portador del virus y no lo pueden evitar se contagiaron por sus características propias son no desarrollan síntomas y durante dos semanas son portadores del virus ahí tenemos 25% tenemos 55% de personas que desarrollan síntomas leves que en abril el cambio de estación que una tosecita que mi abuelita me da mi emoliente esa persona que tiene síntomas durante tres semanas es portador del virus entonces tenemos 80% de la población el otro 20% está está instruccionalizado está en en camilla en cama de hospital o en UCI pero ese 80% está transitando por la ciudad transmitiendo el virus entonces ese es el problema práctico la intención que existió y que existe cómo reducimos la densidad por kilómetro cuadrado y ahí hay misterios durante el fin de semana se va a trabajar con otros científicos sociales es el misterio de la compra de papel higiénico que alguien adjudicó propiedades mágicas de papel higiénico en contra del virus y masivamente no descubrió que el papel higiénico los iba a salvar hasta ahora no queda claro por qué ocurrió pero sabemos qué ocurrió las primeras transmisiones eran eso por qué algo que con la investigación previa que habían hombres y mujeres saliendo de manera limitada se creyó descubrimos ahora erróneamente que se podía alternar en vez de comprar diario se compra para dos días pero por alguna razón misteriosa que conocemos de la conducta humana hay mayor saturación cuando supuestamente debe salir la mitad de las personas entonces lo que va a haber es un subcomité durante el fin de semana para ver qué recomendación se lanza desde el día lunes con respecto a manera de reducir la densidad por kilómetro cuadrado lo que importa es cómo reducimos la densidad por kilómetro cuadrado porque cada uno de nosotros involuntariamente un 25% de nosotros no desarrollamos síntomas podemos estar perfectamente infectados y durante dos semanas somos el vector de transmisión somos ese mosquito que si fuese dengue lo van a fumigar pero con las personas eso no se hace entonces es el problema que tenemos y nuevamente le afirmo lo que el presidente ha pedido en cada locución que hace diariamente salgan lo mínimo posible porque son los humanos el vector de transmisión somos aquellos que no estamos institucionalizados somos aquellos ese 80% que no está institucionalizado todavía que estamos en la vía pública y somos agentes de transmisión gracias palabras del señor Farid Matuk en esta rueda de prensa en la que se está tratando de sincerar la situación del coronavirus él ha dicho que esta situación cuando llega el virus a una capa poblacional o a una comunidad dura 90 días la mitad es 47 y esto debe verse el trabajo que estamos haciendo todos de quedarnos en nuestras casas y siguiendo estas medidas se va a poder tener algo claro en la segunda semana de abril donde se va a recibir el mayor golpe del virus y la propagación del mismo dice además que esperan que a fines de abril decir a la gente decirnos decirle al país que estamos viendo la luz al final del túnel que además van a haber más casos confirmados evidentemente la idea es que sea cada vez menos conforme avancen los días eso va a depender de la en fin la cuarentena y cómo la sigamos Diana Falcón está en el Paraninfo del Ministerio de Salud la señora Massetti y el señor Matuk están respondiendo preguntas de los periodistas Diana contigo por favor nos vas contando interpretando las preguntas porque es importante lo que están respondiendo la señora Massetti y el señor Matuk Diana escuchemos escuchemos la respuesta del señor Massetti generalmente Jesús María son 12 que es un número dentro de lo esperable no es ningún número absurdo entonces se tiene que descontar que es un número dentro de lo esperable no es ningún número absurdo entonces se tiene que descontar de la cifra total que usted mencionó tiene que descontar 12 y ese es el número que está institucionalizado ese es el número que está en los hospitales que son traídos de otra parte y son puestos en estos cuatro hospitales listo bien ahora escucharemos la pregunta de Mérida Televisión en el pará por no en el pará un poco negativo el hecho de con nosotros para que nos haga un resumen de la pregunta para entender la hilación Diana para mí misma la estadística realmente muy sutil que hay en epidemiología hace que uno tiene que analizar con mucho cuidado vamos con la señora Mazzetti realmente muy misma la estadística realmente muy sutil que hay en epidemiología hace que uno tiene que analizar con mucho cuidado y yo creo que tenemos que empezar a mirar las cosas positivas también porque todos están afectados en el mundo todos todos vamos a tener personas que van a fallecer personas que van a tener la enfermedad personas que pueden quedar quien sabe hasta con secuelas de la enfermedad porque no sabemos mucho todavía de esto pero su observación es muy pertinente tenemos mil trescientas treinta y tres personas de alta esa es una cifra que también nos hace ver que el organismo de los peruanos está combatiendo y está saliendo airoso y por otro lado tal como lo mencionó el hecho de que nosotros tengamos ciento veintiún fallecidos en este momento se dan cuenta cómo el punto más importante se va corriendo ¿verdad? o sea primero era el día ocho luego pasó al dieciséis ahora estamos al treinta y así vamos corriendo el día en la medida en que tomamos medidas que aplacan todo esto y poco a poco se va corriendo los momentos más agudos va bajando la cifra fallecidos en este momento podríamos tener muchísimo más en una cifra conservadora podríamos haber tenido prácticamente hasta diez veces más fallecidos si a ustedes les gusta la biostatística van a ver que las curvas nos muestran que de no hacer nada los fallecidos hubieran sido muchos miles muchísimos miles y ahora con todo este sacrificio que estamos haciendo todos estamos ganando oportunidad y estamos aumentando el aislamiento más aumentamos el aislamiento mejor ninguna medida es cien por ciento eficaz porque no hay forma de que los seres humanos nos comportemos todos por igual si todos fuéramos un ejército tremendamente disciplinado funcionaría pero me temo que no es así somos seres humanos y tenemos que entendernos entonces las medidas funcionan tomamos una medida vemos cuánto baja la curva tomamos otra medida cuánto baja la curva otra más cuánto baja la curva por eso les pido disculpas si realmente algunas veces los que hablamos de estas cosas no nos dejamos bien entender pero es que es complejo explicar todo esto y efectivamente hemos tenido la oportunidad de saber que solo hay 113 personas en ventilación mecánica esperaríamos muchísimo más solo hay 121 fallecidos no quiere decir que no sea nada es una pérdida de una vida humana y una familia que sufre y encima sufre en qué condiciones ¿verdad? condiciones terribles han visto ustedes lo que sucedió en Huancabelica todo el mundo queriendo bloquear el ingreso del cuerpo de un ser humano para que descanse en paz simplemente por el miedo y luego de eso querer tomar el cuerpo y quemarlo solamente pensemos que alguien quiera quemar así brutalmente el cuerpo de uno de nuestros familiares es muy duro yo creo que como ciudadanía tenemos que ir avanzando en madurar y en tomar las cosas en su justa medida 113 personas en ventilación mecánica 121 ciudadanos peruanos que han perdido la vida es duro y difícil pero podría haber sido muchísimo peor y eso es lo que debe mantenernos con esperanza y más que nada con la capacidad de mantener el aislamiento es la medida más importante ni 80 antibióticos ni antivirales ni técnicas sofisticadas han demostrado tanta eficiencia como impedir que el virus pase de una persona a otra Muchos estaban hablando también del tema de controlar la densidad poblacional pero a pesar de las medidas que se han optado vemos que igual hay bastante concurrencia de gentes en lugares específicos ¿qué más se puede hacer para poder reducir este tema de la densidad poblacional? Hay un aspecto que responde a las siguientes preguntas Habbo conversaciones el día de hoy con los diferentes medios de comunicación y los medios han ofrecido que podamos disponer de espacio en cada uno de los medios aquí presentes que se brinde este espacio así como antes había una franja electoral ¿no es cierto? brindar un espacio para poder difundir información haciendo autocrítica yo diría que si nosotros sacamos un panel muy bonito con el virus con su corona y lávese las manos y póngase la mascarilla no es suficiente porque el virus termina no siendo real o sea no me afecta a mí yo no lo veo dónde está el virus entonces necesitamos hacer más real la posibilidad de que haya pasaje del virus de una persona a otra porque el virus es abstracto es una cosa en la nebulosa necesitamos hacerlo real que nuestros ciudadanos sientan que el virus es algo que puede realmente ocasionarnos un problema grave para eso ustedes son probablemente los más importantes probablemente los más importantes generar los mensajes correctos los mensajes he visto muchas cosas que han hecho ustedes en la calle cómo se acercan a las personas cómo les preguntan cómo les hacen ver cuando a mí me encanta comer choclo ¿cierto? ok pero inco mi dedo en el choclo para ver si está blandito ya no podemos hacer eso ajusto la palta para ver si está madurita no podemos hacer eso me inclino sobre las verduras y estoy respirando sobre todo lo que está ahí en exhibición todas esas cosas que ustedes han mostrado últimamente es algo una forma de hacerlo real tangible y por eso también hay que darles las gracias a ustedes porque ustedes corren tanto riesgo como las patrullas tanto riesgo como los trabajadores de salud ¿verdad? así es que le paso nuestro agradecimiento bien es el pronunciamiento entonces desde Jesús María no hubiera hecho nada sin el primer martillo estaríamos en el orden de las decenas de miles de muertos si no hubiera hecho el segundo martillo estuviésemos en el orden de los miles de muertos no pudiera decir afortunadamente estamos hablando de las centenas centenas de oportunidades muy bien siguen los señores Farid Matuk Pilar Massetti Pilar Massetti Farid Matuk estaba justo en este momento el señor Farid Matuk diciendo que si no se hacía el segundo martillazo que es lo que estamos viviendo hoy es decir hoy mañana pasado sobre todo lo más duro va a ser jueves y viernes donde no salimos nadie ¿no? allí se va a sentir el efecto ¿no Diana? ¿estás ahí? Sí Jaime lo que está explicando en estos momentos el señor Farid Matuk economista las medidas y los efectos que ha generado el COVID-19 en el país escuchemos lo que se está haciendo es un monitoreo muy fino con las antenas del celular y esta información es entregada a Policía Nacional para que de observarse que en una determinada zona hay un incumplimiento del aislamiento social y hay un agrogramiento de personas por las causas más razonables que el equipo de fútbol Sultano va a regalar comida que el alcalde Perensejo va a entregar bolsas que los del banco no han organizado la cola que los del mercado de abasto de allá no han separado las personas a un metro de distancia van a ser detectados y va a haber intervención policial o sea durante toda esta parte del trabajo es que las empresas de celular van a enviar la información cada hora entonces se va a poder tener información en tiempo real para que la policía pueda detectar aquí se están aglomerando las personas porque lo que tenemos ahora es información coloquial el vecino que manda la foto el canal que envió el video pero eso no permite accionar de inteligencia de la policía entonces lo que va a ocurrir es que la medida va a tener una mayor capacidad de focalización de tal manera de poder reducir a la pregunta ¿cómo se va a hacer? porque el problema central es cómo reducir la densidad entonces si hay mucha gente la zona queda acercada y se acercó y la densidad se reduce o sea no podemos darnos el lujo que los los vectores de transmisión que somos nosotros estemos aglomerados no nos podemos dar ese lujo buen día Farid Matuk a la pregunta sobre cómo es que van a evitar la aglomeración de personas en determinadas zonas en las que hay saturación de público en la capital y diferentes partes del país en estos momentos se les está explicando sobre el trabajo que llevan a cabo especialistas de la salud como médicos y enfermeras que se reincorporarían al trabajo de la lucha contra el COVID-19 Todo médico extranjero que esté trabajando en el suelo peruano y que se encuentre habilitado para trabajar ha sido y ha establecido un punto de contacto para poder participar en la controlación que se está haciendo de personal tiene que ser una persona habilitada particularmente en estas condiciones muchos países del mundo independientemente de cual es no necesariamente tienen la misma formación porque nosotros cuando estamos con la habilitación que hace nuestro colegio médico es que el perfil de profesional que tenemos sea semejante al perfil de profesional que tenemos nosotros si hay un espacio para todo el que quiera trabajar no importa su nacionalidad es para médicos para enfermeros para tecnólogos biólogos siempre y cuando estén acreditados y puedan trabajar estén habilitados por su colegio respectivo y puedan con ello trabajar en nuestra parte y bienvenidos sean porque este es el momento en que todos tenemos que estar juntos bien a continuación les esperamos la pregunta de exitosa noticia se está consultando en estos momentos a los integrantes de esta conferencia de prensa sobre el número de fallecidos en la región en la Mayeque los motivos y qué medidas se van a tomar con respecto al número de retenidos que hay en esta parte del país la propuesta que va a establecer el comando COVID-19 sobre esta región escuchemos a la doctora Pilar Mazzetti hemos observado a lo largo de los últimos días las cifras que están cambiando es cierto que parte del incremento de positivos es por el hecho de que ahora ya estamos sabiendo las cosas reales ahora tenemos más pruebas y estamos avanzando y estamos avanzando hasta el momento en que podamos llegar a cumplir lo que nos ha pedido el presidente 12 mil pruebas al día vamos avanzando poco a poco en las estrategias inclusive las tablets que se han entregado para registrar el resultado se están georreferenciando y vamos a saber en el puesto de comando se están georreferenciando y vamos a saber qué tablet se prende qué tablet no se prende vamos a saber qué tablet envía información qué tablet no envía si envía solo 3 informaciones o 20 informaciones entonces estamos cada vez más trabajando en esto la positividad mucho mayor se debe a que se ha podido enviar en especial allí nos interesaba saber para el día de mañana la mayor cantidad de pruebas posibles para saber cuántos positivos realmente hay como estaba mencionando el doctor Matur tenemos un desembarse que es el desembarse por otro lado también es importante como sucedió en Arequipa que haya una unidad de todos los subsistentes cuando hay fallecidos es porque algo falla ¿verdad? o la persona no accede al sistema de salud de repente falta la organización comunicacional para que la gente sepa dónde llamar o el sistema de salud no sea organizado lo suficiente para recibir a esas personas y poderle ofrecer lo necesario para atenderlo rápidamente entonces el comando que va a formarse el día de mañana la base que corresponde a Lambayeque junto con el trabajo con sus autoridades junto con el grupo que avala el trabajo de todos ellos que incluye los colegios y las universidades es la respuesta que tenemos que dar para hacer operativo el plan COVID que tiene que tener cada región cada región prepara un plan de respuesta a COVID puede haber una distancia entre tener el plan y no haberlo ejecutado por ejemplo Arequipa el plan de Arequipa es muy bueno muy bien pensado pero por las diferencias entre las personas no estaban avanzando lo suficiente avanzaron un poco nada más y la reunión de hoy se asegura que va a ser despegar ese plan porque ha unido todo el mundo lo mismo tiene que pasar mañana en Lambayeque mañana todo el mundo tiene que poner un grano de arroz para formar algo grande allá porque los ciudadanos no esperan la enfermedad no espera entonces si está pasando el tiempo y no se ponen de acuerdo tendremos que ir todos a ponernos de acuerdo es muy interesante ver como muchas autoridades se están sumando y muchos de los congresistas de Lambayeque estamos ofreciendo también ir el día de mañana para todos a lugar para que todos trabajemos juntos no hay tiempo para decir no hay tiempo para que alguien nos guste no hay tiempo para decir no me entiendo con esta persona solo hay tiempo para actuar solamente hay tiempo para actuar en este momento y esperemos que la reunión de mañana sea tan exitosa como la reunión que hemos tenido el día de hoy en Arequipa que por supuesto siempre está a la altura entonces sobre la pregunta exitosa la novedad acaban de responder sobre el viaje que se va a llevar a cabo a cargo de integrantes del comando COVID-19 a Lambayeque para que se ejecute un plan a beneficio de controlar las medidas sanitarias en este lugar y se eviten las conductas inadecuadas que son el punto crítico que genera el contagio de personas en este punto del país ha confirmado la doctora Pilar Masetti jefa del comando COVID-19 que no solamente van a viajar ellos sino también otras autoridades que se están sumando para generar más esfuerzos de tal manera que se eviten más contagios escuchemos al doctor Farid Matuk en aquellos lugares en donde se detecte que hay un incremento excesivo del número de personas y que ese incremento excesivo es una causa de contagio o sea el objetivo es evitar el contagio y la única manera de evitarlo es que la gente esté dispersa y que no esté aglomerada como están buenas noches doctora ha mencionado que se vienen 15 días bastante complicados para el país que debemos esperar los peruanos para los siguientes días a qué se refiere van a haber crisis en los hospitales de repente van a haber problemas en otras regiones donde ya de por sí la situación es más crítica podría ser más específica por favor no puedo ser más específica porque nadie puede predecir el futuro tenemos que ser claros que aquí estamos en un escenario cambiante y cambia día a día algunas cosas pueden hacer que las cosas empeoren a pesar del mejor esfuerzo de todos en el país otras pueden hacer que de repente resulte mejor entonces sí tengamoslo claro porque yo sé que es difícil estar frente a un escenario cambiado es difícil para muchos entender que predecimos un número por tal como matemático y de pronto la realidad nos muestra otro número eso no es fácil lo que sí tenemos que tener en cuenta es todos estamos es cierto y hay que reconocerlo tremendamente saturados y estresados físicamente no podernos desplazar es muy duro además hay muchas personas que la pasan muy difícil y hay que apelar a la solidaridad de todos yo trabajo en los barrios altos mis amigos que viven en el río que viven bajo el puente como hacen ahora para alimentarse ¿verdad? felizmente los municipios han abierto lugares para que puedan acudir y recibir alimentación ya mencionaba Farid la persona que vende desayuno en la mañana todos pero no hay problemas de transporte ¿verdad? salimos tempranito llegamos al lugar de trabajo y tomamos desayuno en algún kiosco en algún carro que estén de alimentos esas personas están sin trabajo están sin trabajo entonces me preocupa más el estrés que algo va a pasar en salud siempre pasa siempre hay imprevistos cosas que suceden problemas seguramente van a haber en diferentes lugares por supuesto se ha feriado para algunos pero para la mayoría de nosotros no es feriado es un día laboral como siempre y todo el sistema de salud tiene sus turnos tiene sus guardias nosotros seguimos trabajando pero creo que el problema principal va a ser nosotros como seres humanos vamos a tener que hacer un último esfuerzo y pienso que todos debemos ser creativos en nuestras casas buscar cosas que nos ocupen buscar formas de relación con la familia buscar estrategias para compartir sin atosidarnos buscar cómo reciclarnos dentro de nuestra misma casa y aquí por ejemplo los programas que cada uno de ustedes maneja en los objetivos medios tienen una oportunidad tremenda para contribuir para que las personas puedan relajarse expandirse para que tantos programas que nos enseñan cómo convivirnos son palabras de la doctora Pilar Mazzetti presidenta del comando COVID-19 es muy importante todo lo que ha dicho ella muy importante también lo que ha dicho el señor Farid Matuk en unos instantes les queremos decir que vamos a conectarnos con el doctor Elmer Huerta sí el doctor Elmer Huerta nos va a ayudar a entender la cantidad de información abundante que se nos ha entregado a los peruanos esta noche desde el Ministerio de Salud y es muy importante entenderlo porque literalmente nos la estamos jugando toda así de claro toda y esta semana y principalmente la próxima van a ser cruciales en esta guerra contra el coronavirus vamos a entender y explicar con el detalle singular y prolijo y sensible que tiene el doctor Elmer Huerta en unos minutos aquí en RPP Noticias vamos a una brevísima pausa y regresamos vamos a una brevísima